La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros si llaman, yo vengo Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme las puertas que vengo a gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme las puertas que vengo a gozando Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando el tiempo Ábreme que voy, cuidando por los callos Ábreme que voy, los chicos a la vez Ábreme que voy, que conmigo Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene con tu dolor Ábreme que voy, se comparte La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se ponen con el grueso Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando un pie Ábreme que voy, cuidando por los callos Ábreme que voy, lo digo cada vez Ábreme que voy, que conmigo Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene con tu dolor Ábreme que voy, se comparte el bebé Ábreme que venga y saque al gato Ábreme que va a dar beso con su sol La revela maravilla Manolito y Laragón Está llegando el Canario También Oscar de León Los Bamban, los Bamban, Willy, Rosario Miguel Enriquez con su salzón Y por eso Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, el candupe Ábreme que voy, cuidando por los callos Ábreme que voy, lo digo cada vez Ábreme que voy, qué bonito Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene con tu amor Ábreme que voy, se volvó Ábreme que voy, lo baila usted Cumple, cumple, pum, pum, pum ¿Quién es? Francisco Rojo y el Chapulí Tom, cumple, pum ¿Quién es? Y va, ¿qué es?